Unidad diáctica 1 denominada algoritmos básicos y subalgoritmos. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a solucionar subproblemas de un problema complejo, con base en los procedimientos y funciones diseñando algoritmos con variables constantes y operadores. De forma específica, aprender a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. El primero es diseñar soluciones a situaciones problemáticas aplicando variables y constantes. El segundo es aplicar la sintaxis de entrada y salida de datos. El tercero es emplear los operadores según sean sus prioridades requeridas en la solución del problema. El cuarto es identificar la secuencia de pasos lógicos en la solución de un problema por medio de la prueba de escritorio. El quinto es reconocer la diferencia entre un procedimiento y una función. El sexto es realizar algoritmos simples y modulares, aplicando procedimientos y funciones necesarias en la solución de problemas. El séptimo es asumir posiciones analíticas en la estructuración del pensamiento lógico-matemático. ¿Cómo lo va a aprender? Aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación, diseñando algoritmos básicos. Deberá realizar tareas interactivas de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación, denominada Confrontando mi Saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación, denominada Reconociendo lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. Iniciamos el estudio de esta primera unidad didáctica en la que tendrá la oportunidad de aplicar a los algoritmos las diferentes estructuras básicas de diagramación, el manejo de los operadores lógicos y matemáticos, las reglas de prioridad, los diferentes tipos de datos, las instrucciones de entrada y salida. También podrá identificar conceptos de las áreas de almacenamiento de datos como son las variables y constantes. En adición a esto, abordaremos la temática de los subalgoritmos, en donde ya sea mediante funciones o procedimientos, veremos cómo resolver problemas complejos dividiéndolos en distintos procesos. Para el estudio de esta unidad didáctica, deberá realizar tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Tenga presente que la primera y última son de suma importancia en el estudio de la unidad. La primera es una actividad diagnóstica, que pretende identificar los aprendizajes previos que pueda tener sobre los temas de estudio. Mientras que en la tercera, usted deberá evidenciar los aprendizajes adquiridos y el proceso que llevó a cabo para lograrlos. La segunda AEAE es la actividad central de esta unidad, ya que está diseñada para que usted adquiera los conocimientos necesarios, logre las comprensiones y las aplique en la solución de problemas a través de algoritmos básicos y subalgoritmos, que impliquen el uso de sentencias de entrada y salida, operadores, variables, constantes y división en procesos, mediante funciones o procedimientos. Esta segunda AEAE se desarrolla a través de tres TIA, mediante las cuales usted dará cuenta de los resultados de aprendizaje pretendidos para esta unidad, que son el pilar necesario para que usted tenga el primer acercamiento al pensamiento computacional, a través del cual no solamente solucionará problemas representados en algoritmos básicos, sino que también podrá ir estructurando un pensamiento más ordenado para solucionar problemas de cualquier índole, lo cual le será de gran utilidad incluso para su vida personal. Recuerde que se está formando para adquirir los conocimientos, habilidades y aptitudes para dar soluciones a problemas mediante el uso del computador, así como deberá llegar a la solución de problemas a través de algoritmos básicos aplicando pasos lógicos que tienen un orden preciso. De igual forma, deberá realizar las tres AEAE de esta unidad en estricto orden. Tenga en cuenta, su éxito como estudiante lo evidenciará cuando realice todas las tareas interactivas de aprendizaje asociadas a cada AEAE. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos